Amor, mira que lindo, yo quiero helado. Bueno, vamos, dale. Amor, espérate un momentico, ya que vengo. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué? ¿No me ves aquí? Dena, ¿y qué atiende acá? Yo, porque mi mamá no está. ¿Y qué helado tienes acá? Aperna carta, ahí está todo lo que viste. ¿Tienes acá tú? Tengo. De casualidad habrá algo más barato. ¿Quieres tu novia? Sí. ¿Y le vas a comprar más barato? ¿Y tú la quieres? Yo la quiero. ¿Y entonces tú le vas a comprar más barato? ¿Y tú te vas a casa con ella? Sí. Óyeme, te veo complicado. Bueno, yo te llevo más barato. Amor, este debe ser más caro. No, no es el matito, te compré más caro. No, no es el matito. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella?